Yo vivía feliz Lo que tú me quieras, a ti solo te importa Mi dolor, vuelve con tus amigas Si no prefieres, no quiero ser al fin Juguete de tu amor Juguete de tu amor Juguete de tu amor Juguete de tu amor Que yo no puedo, que yo no quiero ser más Juguete de tu amor 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 ¡Comeray de la Tonga! ¡Comeray!